La tigra La tigra es la historia que cuentan los ancianos que viven en la ticla. Cuando vine por primera vez, oí hablar de duendes y ruidos raros que se escuchan por las noches, cosas que uno nunca sabe si son ciertas. Hay historias que se vuelven leyendas, pero esta no lo es. Esta es real y habla sobre una tigra salvaje que habitaba la sierra y el río. Yo creo que desde mucho antes de que comenzara a poblarse y tuviera nombre este lugar. Hoy he regresado dispuesto a cazar a la tigra, aquel cuento que habla sobre la fundación de la ticla Michoacán y que ahora ya casi nadie cuenta. Sé que allí sigue escondida entre los recuerdos de los hijos y los nietos de quienes fundaron este pueblo a las orillas de la mar. Este pueblo se llama la ticla, pero antes se llamaba la tigra porque los señores grandes o abuelos pues dicen a ellos que aquí creció una tigra, tuvo sus crías aquí, ¿no? Y ya después los señores tuvieron miedo, se fueron hacia el monte. Y pues como ya aquí había más gente, pues ellos ya no podían estar aquí, aquí en este lugar. Y pues yo cuando nací, la verdad, pues ya le decían la ticla. No sé por qué lo cambiaron el nombre, la verdad. La tigra era el sonido del mar. El cerro. Hay un hombre allí. Se revisa el mar. Y se está oyendo ya el sonido del mar. Un hombre allí como decir una tigra, un tigre. Se llama la ticla creo porque hace mucho tiempo pues mis abuelos me dijeron a mí que y el papá de mi abuelo pues también antes aquí, cuando ellos venían aquí pues a la ticla, que primero no se llamaba la ticla, se llamaba la tigra. No le decían la tigra pues no se llamaba la ticla. Y ya a través del tiempo le pusieron la ticla, pero, o sea, por ese vino el nombre de la ticla porque aquí antes se, porque había pues tigres, según aquí un asiliario, pues, por el río. O sea, aquí y arriba pues otro otro pedo ahí para arriba. Por aquí se llamaba la ticla porque había tigres, pues. Exteriormente, sí, existía una tigra, por ahí está la cueva, ahí arriba. Hay una cueva. Según eso, los que empezaron a llegar, antes todo vino de Ostula. Todos éramos de Ostula, la comunidad de Ostula, toda la comunidad de Abarca. Primero llegaron aquí algunos compañeros. Ellos eran mi papá Esteban Santos, otro señor que está por ahí, Jelacho de Jesús, mi tío. Son los que llegaron acá. Y empezaron ellos a buscar lugares más estratégicos donde se puede hacer algunas casitas. Que antes lo hacían con palapas, hoja de palma. Y entonces de ahí empezó, empezaron a bajar la raza y empezó a llegar más gente. Ellos vivían, tenían los palmares, el rumbo de qué lado allá del río. Ahorita ya con el tiempo se está acabando por los ciclones que ha permanecido constantemente. Y entonces ahí provino esto. Pero desgraciadamente vino aquí la ticla, era tierra de humedad. El cual no es directamente por la tigra, sino por tierras húmedas, por la humedad que había en el borde del río. Porque el río no estaba grande. No era caudaloso como está ahorita. Y entonces por ahí empezó, se llama Tlaltícal. En Náhuatl, Tlaltícal, Tlale. La tierra, el lodo que deja el río. Esa es la humedad, de ahí depende la ticla. Nada más que hay varias hipótesis que le dan, o le damos a unos referentes, por no saber directamente de qué manera provino. Son dos cosas, uno que es la tigra y otro que es la laltlaqui. La laltlaqui es, no me acuerdo, pero por ahí va esa. Que es, quiere decir, tierra de, para, para, este, vasijas. La ticla es, la tlalic, algo así, que tiene, que tiene agua y barro. Yo veo que por esa línea están un poco más, este, contesta más bien la, la, la problemática en cuanto a los orígenes. Lo de la tigra, sí, pues sí, es que aquí era, y león bramaba, supuestamente, la, la, la tigra, y esa tigra, pues espantaba a la gente. Entonces, ahí, de tigra, y se, y el, el vocablo se fue degenerando, hasta que de tigra, terminó ticla. Son las voces del pueblo las que me van convenciendo de que alguna vez la tigra existió. Han visto sus pisadas en las tierras húmedas del río. Han escuchado en la reventación de las olas su manera de rugir. Busque a la tigra de desde la sierra hasta la mar, logrando encontrar huellas de sus pisadas en un cuento de la tradición oral. De esos que pasan de boca en boca a través de los años, de los muchos que se pierden en la memoria de los pueblos. Nuestra presa, no ha muerto, sigue viva en el nombre de este lugar, como un simbolismo de la fuerza de la comunidad.